Se me había olvidado. Y eso. Entonces, lo que yo pensaba para la ayuda de Antía hoy día era ver qué fue lo último que estaban viendo con el profe, que era esto de las matrices de transformación. Y parece que tenían unas actividades aquí asociadas al laboratorio, que eran como de mover el triángulo de distintas maneras. Y me gustaría primero empezar repasando la materia que se vio en esa clase. Más o menos de las matrices. Porque por lo que estuve viendo, había una librería nueva que se estaba utilizando. Voy a compartir pantalla. Ahí se ve. Ahora ustedes tienen este código, ¿cierto? ¿Lo tienen descargado? El que subió el profe hace un ratito. O sea, hace unos días. Ah, sí. Sí, sí. Ya. Este de acá, este programa, el mismo que siempre han estado utilizando, solo que ahora se ocupa una librería nueva. Que se llama glm. Y para instalarla en Ubuntu, creo que el comando es como el mismo que siempre. Sudo apt install lib-glm. O lib-glm. No, ¿cómo era la cuestión? O lib-glm-dev también puede ser. Y en las distros basadas en Arch, es con Pac-Man. Y en ese ahí... Uy. glm nomás. Así se instala. Y lo que hace glm, es que es una librería específicamente diseñada para matemáticas, pero de OpenGL. Por eso es glm, como matemáticas de OpenGL. Y hace de todo. Puede multiplicar matrices, puede multiplicar matrices por vector, puede generar matrices que se ocupan en OpenGL. Y lo otro interesante, es que está hecha en base a headers nomás. Como se dice, en macros y puros define. Como que no está implementada en sí. Y... Bueno. Entonces, esa librería se va a utilizar para... Para revisar estas operaciones matriciales. Y todo lo que es matemática. Entonces, podemos revisar el código... Para ir viendo qué hay de nuevo y qué... Qué es lo mismo viejo. Qué es lo que no cambia. Entonces, aquí están los mismos include. El GLEW, el GLFW. Y aquí están los glm. Los de glm. Está el header principal. Bueno, aquí se incluye vector y matrices de glm. Están las transformaciones de matrices. Incluye transformaciones de matrices. Translate, Rotate, Scale. Y incluye esta función auxiliar, ValuePtr. Que después vamos a ver para qué sirve. Bueno, y termina en un archivo VAO. Que creo que ese... Como que está toda la creación del VAO. Porque era como bien repetitiva. Creo que está en un mismo archivo. Para llamarlo nueva. Como función. Sí, ahí está. Gen BBO. Gen EO. Gen VAO. Porque son siempre las mismas instrucciones. Ya, a ver. Entonces aquí en el main tenemos estas funciones auxiliares. Que hacen toda la parafernalia de inicializar el OpenGL. Inicializa el GLEW. El GLFW. Crea la ventana. Todas esas cuestiones. Y aquí están... Bueno, aquí están nuestros puntos. Si bien lo habían visto. Y los VAO se pueden generar ahora con esta función. Gen VAO. Que funciona. Bueno, uno le manda la información. Cuántos números son y cuántos vértices. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Lo mismo de antes. Están los shaders acá. Y... Sí. Ya. Ya, entonces... A ver. Para empezar podríamos ver... Cómo fue la ayudantía pasada que se añadió una funcionalidad de movimiento al shader. Pero nosotros teníamos el shader. Y... Y... Como que le añadimos... Una variable. Que iba a recibir desde el CPU. A la que nosotros le íbamos a mandar un dato. Que iba a significar un movimiento en el eje X. Por eso el triángulo se movía hacia el lado. Entonces nosotros podemos extender esa... Ese... Ese método. Para cualquier dimensión. Y de hecho se puede hacer para las tres al mismo tiempo. ¿Ya? Y... Y eso se hace convenientemente con matrices de 4x4. ¿Ya? Entonces las matrices de 4x4 son súper útiles en OpenGL. Se ocupan caleta porque te permiten condensar todo el tipo de movimiento o de transformaciones en una sola matriz. ¿Ya? Porque ustedes... Lo que ustedes van a tener en el shader... En el vertex shader... Es este vector de acá. Que es de posición. Este. Vector 4. Es de posición. Va a estar la posición de sus... De sus... Perdón. De sus... Vértices que ustedes declararon en el VBO. Entonces cuando ustedes le hagan la multiplicación con la matriz. Van a estar transformando esos vértices. ¿Y de qué manera se va a estar transformando? Depende de la matriz a la que le mandemos. Entonces... Esto de acá... Lo que va a ser... Específicamente va a ser mover estos vértices. Va a ser... Escalarlos. O va a ser rotarlos. ¿Ya? Entonces... Podemos ver... Acá tenía unos links. Preparado para las matrices. Matrices. Ya. Entonces... Hay tres matrices de transformación... Que son las más comunes. Primero está la matriz de traslación. Que se compone así. Como una matriz identidad de 3x3. Y después en el 4x4, por así decirlo. Están los delta x, delta y, delta z. Esta matriz entonces se multiplica por un vector de posición. Y el resultado da ese mismo vector de posición. Pero desfasado. En delta x, delta y, delta z. En cada eje. ¿Ya? Entonces... Entonces... Si nosotros pusiéramos acá en delta y cero. Y en delta z cero. Y en delta x algún delta x. Tendríamos el mismo efecto. Que teníamos antes en la ayudantía pasada. Cuando se movía el triángulo hacia la derecha. Pero aquí está todo condensado en una sola matriz. Y bueno. Y la otra transformación es la de escala. Aquí está. Que nosotros... Así se compone una de escala. En la diagonal principal se ponen los factores. Tenemos ese x, ese y y ese z. Y estos de acá van a multiplicar a los x y z. Para escalarlos de una cierta manera. Entonces esto lo que va a hacer es agrandar. Por ejemplo, si tenemos un triángulo con tres vértices. Lo que va a hacer es agrandar o achicar el triángulo. Y finalmente tenemos la matriz de rotación. Y esta es como más complicada de imaginárselo. La rotación en cada eje se hace de una manera distinta. Ahí está. En el eje x se compone de esto. En el eje y de esto. Y en el eje z así. Y si se multiplican las tres. Se va a tener una rotación en los tres ejes. Esto aquí es como un ejemplo... Chiquitito. Así es como funciona la rotación. Eso es lo importante. La rotación funciona así con respecto al origen. ¿Qué es lo que se hace? Ya. Y lo bueno también de usar matrices de 4x4. Es que nosotros podemos meter rotación, escala y traslación en una sola matriz. Si nosotros multiplicamos estas tres matrices. Conseguimos una matriz que tiene las tres transformaciones codificadas. Entonces ahora si volvemos al shader. Y esta matriz. Son esas tres matrices multiplicadas. Ya a nuestro shader le añadimos la funcionalidad de poder mover un triángulo, rotarlo o escalarlo. Bueno, un triángulo. Cualquier, en realidad, cualquier malla. No sé si eso lo vieron con el profe en la clase. No sé si estoy repitiendo lo mismo, chicos. No sé si estoy repitiendo lo mismo, chicos. No sé si estoy repitiendo lo mismo, chicos. Sí, sí, lo vimos, según yo. Ah, ya. Ya, ok. Ahora, es súper importante en el orden en que se multiplican. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un... A ver, te lo puedo dibujar acá. Tenemos un objeto. Pensemos en un solo vértice por ahora. Tenemos un vértice... Acá. Y lo que queremos hacer es llevarlo acá. Si nosotros primero lo movemos... Si nosotros primero lo movemos hacia acá... Y después lo rotamos... Va a quedar aquí. Pero si nosotros hacemos el... Lo rotamos primero... Por ejemplo, queda aquí. Y después lo movemos... Va a quedar... Hacemos el mismo movimiento, va a quedar acá. Entonces, las posiciones finales... Van a ser distintas. Por eso es importante el orden en que se hagan las transformaciones. No es lo mismo rotarlo y después moverlo que moverlo y rotarlo. Generalmente, primero se rota... Y después se mueve. Como que es lo que uno siempre querría. Y lo mismo escalarlo. Generalmente uno... Si consideramos escalar... Generalmente uno primero escala, después rota y después mueve. Eso es como lo que uno siempre quiere hacer. Porque... Cuando nosotros creamos un objeto... Por ejemplo, el triángulo... A ver si creo que hay un triángulo... Claro, si nosotros tenemos este triángulo... Y nosotros lo movemos hacia la derecha... Hacia acá al lado. Y después lo rotamos... 90 grados va a quedar acá arriba. No va a quedar rotado el triángulo. En cambio, si nosotros lo rotamos al tiro... 90 grados va a quedar mirando hacia el lado. Y después lo movemos, va a quedar acá al lado, pero mirando hacia el lado. Entonces va a... Como que va a rotar sobre su propio eje. Y eso es lo que casi siempre queremos hacer. Que rote sobre su propio eje. Y después lo movemos para arriba. Si queremos que quede arriba. Ya. Entonces... Eso. Eso es como la introducción. ¿Alguien quedó con alguna duda? ¿Alguien quedó con alguna duda? O sea, que se mueva en una ruta rectangular. Se vaya agrandando, achicando y se vaya rotando. A mí me quedó una pequeña duda. ¿En el guay? ¿Para dibujar? ¿En la parte de rotación? O sea, es que yo lo hice, pero como que no entendí bien esa parte. ¿Cómo? ¿Que no qué? Como que no me quedó con la rápida en esa parte. O sea, yo ya lo hice. Ah, ya. Pero me quedó la duda. ¿Cómo? ¿En qué parte de rotación? En el guay, sí. ¿Dónde dice rot? ¿Ya? ¿Qué son esas? El 0,0. Porque como que... Ah, ya. Esto es el eje de rotación. Claro. Sí. Al final yo cambié el R nomás. Y el R como que hacía toda la vez. Sí. Sí, sí, sí. Porque, a ver... El R es... El R parece que es como el ángulo. Y este es el eje. Y el eje en este caso es X y Z. Y Z es cuando es un vector que apunta... No me acuerdo si hacia afuera de la pantalla o hacia adentro. Eso lo pueden confirmar después. Pensemos que es un vector que apunta hacia... Hacia adentro de la pantalla. Por eso la X. Si nosotros rotamos con respecto a Z, estamos rotando así. Así. En sentido de reloj o... En sentido horario o antihorario. En cambio, si nosotros estamos rotando... Por ejemplo, si tenemos el triángulo. Y estamos rotando con un vector en el eje X. Lo que va a hacer esto es rotarlo en el eje X, que va a ser como así. Entonces el triángulo se va a mover para arriba. La base del triángulo. De hecho podemos verlo al estilo. No sé si intentaste cambiar esto de acá. Sí, lo intentaste cambiar y como que se deformaba el trángulo. Y R está en cero. Sí, pero al final cambié el R y ahí rota B. Tengo curiosidad porque quedaba mal de la otra forma. Está en el eje X. Debería la base del triángulo irse hacia arriba. A ver si iniciamos ahí la cuestión. Espera, espera. Espera un poquito. No, no. Mat y Mat. Como aquí va a ver el post-itr. Espera. Espera. A ver, eso ha faltado. No sé si influye, pero yo ni se le hice con... ¿Cómo? Le puse la F de float. No sé si será eso. Espera, que no te escucho. Le puse la F de float. No sé si será eso. Espera, esto debería ser más. No, no se mueve ni siquiera un pixel. Qué raro. Pero... Culmation. Culmation. Ah, la que es ahí. Bueta. Ah, había hecho el profe que había arreglado eso también. Sí, po. Un conferito del web. Ya, ahí sí, po. Ahí está girando. Y ahora cambiamos este de acá. Entonces ahí, claro, se mueve, gira con respecto al eje de equipo. El eje de equipo es una flecha hacia la derecha, entonces es como si esa flecha uno la estuviera girando. Entonces la parte de abajo se va para arriba y después se va para abajo. Así. Y no muestra la parte de atrás del triángulo, no la dibuja. Por eso a veces desaparece. Porque ahí le estamos viendo la cara trasera al triángulo. Entonces cuando gira así con el eje X, hay una parte que queda así, como que se va hacia el fondo. El triángulo hacia allá. Y queda chiquitito. Y si lo rotáramos con respecto al eje Y, sería el mismo efecto, pero giraría hacia acá. Giraría así. Por eso nosotros lo que siempre queremos, en 2D por lo menos, es girar con respecto al eje Z. Para que el triángulo gire de esta manera. Como horario y anterior. Ya, pero, ya, ahora, ¿cómo se utilizan estas matrices de transformación? En OpenGL. Es utilizando GLM. Entonces lo que uno siempre hace es partir con una matriz identidad. En este caso la matriz identidad se crea una vez nomás. La matriz identidad se crea una vez porque es como decirle a las transformaciones que vamos a partir de cero. Es como decirle que vamos a partir acá. O al triángulo que vamos a partir desde su posición base, con la que lo declaramos. Entonces si nosotros tenemos, si nosotros tenemos, por ejemplo, nuestra pantallita. Y nuestro triángulo seteado aquí. Cuando nosotros partimos con una matriz identidad, estamos diciendo que nosotros partimos con el triángulo opuesto aquí en el origen. O sea, no en el origen de coordenadas, sino en el origen donde nosotros lo declaramos. En este origen de acá. En su posición inicial. Por eso se crea una matriz identidad. Y esta es la manera de hacerlo también. Como mat4 y entre paréntesis 1.1. Y bueno, estos son los tipos de GLM también. GLM, 2.2. Mat4, mat3, BEC4, etc. Uno puede hacer aquí esto del... Para no tener que anotar GLM 2.2. Ya, entonces, uno parte con la matriz identidad. Y después si se fijan, cuando uno llama a estas funciones de GLM, translate, scale y rotate, uno le tiene que pasar una matriz. Y aquí lo que se hace es que siempre se le pasa a la matriz identidad. Y eso es porque a la matriz identidad se le va a aplicar esta transformación. Y eso quiere decir que esta transformación se la vamos a aplicar como... La vamos a aplicar a una posición... Desde una posición inicial vamos a aplicar esa transformación. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la matriz identidad y una pequeña traslación. Perdón, acá arriba. Entonces, a la matriz identidad, o sea, a la cuestión inicial, la vamos a mover hasta acá, por ejemplo. Y después, la segunda va a ser un escalado. Empezamos con la matriz identidad, o sea, con los vértices en su posición inicial, y la vamos a aplicar a un escalado. O sea, que después vamos a tener una figura así, por ejemplo. O sea, todavía no se tiene una figura así porque todavía no se manda al shader, no se dibuja nada, pero es más o menos un ejemplo. Ya, ahora si nosotros no hiciéramos eso, y acá, a scale, le mandáramos esta matriz de traslación, aquí, así, estaríamos concatenando las transformaciones. Entonces, a esta transformación, de traslación, le estaríamos aplicando una escala. Entonces lo que estaríamos haciendo es, el translate parte con una matriz identidad, o sea, parte del origen, traslada, y después el scale, en vez de aplicárselo, por ejemplo, a este de acá, se lo aplica a este. Entonces vamos a tener como una figura toda deforme. Eso es lo que va a pasar. Entonces, por eso siempre es mejor partir con la matriz identidad por separado. O lo que uno puede hacer es concatenarlo, pero en el orden correcto. Primero haber escalado y después haber trasladado. Ya, por eso es el primer argumento. Como, ¿a qué matriz se le aplica la transformación? Si es una matriz identidad, o a una transformación anterior. Y aquí cada uno tiene su argumento distinto. Por ejemplo, el translate recibe un vector 3, que es cuánto se desplaza en X, cuánto se desplaza en Y, y cuánto se desplaza en Z, los delta. La de escala recibe los factores de escala en X y Z, y la rotación recibe el eje de rotación y los hangus. O estos son radianes, parece que. Y bueno, aquí después se hace una multiplicación donde se concatenan las tres. Primero se rota, en orden inverso esto. Primero se está rotando, después se está escalando, y después se está trasladando. Es el orden en que se hacen las cosas. Deberíamos conseguir el mismo resultado. Como yo les digo, si concatenamos las tres con los argumentos. Así. Por ejemplo... Ah, pero todavía no está pasando nada. Bueno, pero igual. Nosotros hacemos esto. En rotación empezamos con esa, después aquí le ponemos rot, y después acá le ponemos scale. Entonces ahora la matriz translation, esta de acá, tendría las tres transformaciones agrupadas. Entonces aquí bastaría con mandarle translation. Eso genera el mismo resultado. Ya. Entonces la matriz que tiene las tres transformaciones del espacio agrupadas se llama matriz modelo, model matrix. Y después lo que se hace con esta función de uniform es enviarle estos cuatro floats, pero que son en forma de vector, porque en realidad son cuatro vectores de float. Esa es como la sintaxis. Cuatro vectores de float. Y... Esta la vamos a enviar, la model matrix, y se ocupa esta value ptr solamente para decirle que saquemos el puntero de esta matriz. Para eso nomás esta función. Nosotros podríamos conseguir el mismo resultado haciendo esto. Le pasamos la dirección del primer argumento, y después solito conoce los otros. Y eso. Entonces, bueno, aquí lo estuve rotando porque creé un float, creé un... un valor que va a tener la cantidad de rotación. Y eso se le mandé al rotate, y después lo fui aumentando. Entonces cada vez iba partiendo desde su posición original, y iba rotando un poquito más. Y eso. Entonces, así yo declaré el triángulo en mi BBO. Después cuando le... con un R, con el primer R, quedó así, imaginemos. Rotó un poquito. Porque R valía, no sé, 0,1. Pero después, cuando en el siguiente while, cuando R ya valía 0,2, va a estar así, va a estar así. Y este R, 0,2, como parte de una matriz identidad, se va a ser sumado al triángulo negro, no al triángulo rojo, sino estaría constantemente acelerando la rotación. Es importante entender eso que acabo de decir. Que como yo estoy partiendo una matriz identidad, la rotación que yo la aplico, se le aplica como al objeto en su estado inicial. Y si yo estaría aplicándosela a la última transformación, estaría acelerando. Acelerando la rotación o el movimiento, lo que sea. Eso, entonces, ya con esta herramienta ustedes pueden hacer el ejercicio. Que ya bastaría, justamente, tenemos nuestros X y Z acá, que son los valores que yo voy a usar para mover el triángulo. Y bastaría con definirlo nomás. Con aumentarlos y poner algunos GIFs por ahí de cuando ya llegue al borde, o quizás que sigan alguna función matemática también, que defina la trayectoria de un cuadrado. Y lo mismo con la escala y la rotación. La escala es como más fácil ver que la rotación. Y aquí, bueno, en el vértice ya me habíamos visto que lo único que se hacía era decir que íbamos a recibir esta matriz y después multiplicarla por este vector. Que esta operación al final lo que va a hacer es va a ser esto de acá. Esto de acá. Si esta fuera la matriz modelo haría esto. Como todas las transformaciones juntas por un vector de coordenadas. Y daría la posición final. Ahora es importante empezar a ver este pipeline de transformación 3D que es el que se ocupa en computación gráfica. Todas las aplicaciones de computación gráfica ya sea videojuegos o cualquier programa de CAD y cuestiones así ocupan estas matrices para transformar los espacios de coordenadas. Entonces para avanzar un poquito uno comienza con un espacio local que es donde uno declara estos vértices. Uno crea las mallas y tiene sus coordenadas locales. Por ejemplo nosotros acá cuando declaramos el triángulo le estamos diciendo que está la 05 05 05 menos 05 menos 05 en esa coordenada. Esas son sus coordenadas locales. Si nosotros lo multiplicamos esas coordenadas locales por una matriz modelo que es la que estamos haciendo recién pasan a un espacio de coordenadas de mundo por así decirlo. Porque en este espacio lo que me permite es tener varios objetos en sus coordenadas distintas. Por ejemplo si yo quiero tener aquí una casa a la izquierda y un personaje a la derecha yo tengo mi casa la multiplico por su propia matriz modelo y queda en esta posición final yo tengo mi personaje se multiplica por su propia matriz modelo y va a quedar en esta posición final. Pero yo puedo declarar la casa acá con coordenadas súper parecidas a esta. Que estén entre 0 y 1 también. Que van a ser sus coordenadas locales. Y después más adelante van a ver el resto de los espacios que creo que hasta acá no. Esto de acá es un poco más avanzado. Pero después viene cuando se mueve la cámara que en realidad no es que se mueva la cámara es que se mueve como todo el mundo alrededor de la cámara. Matemáticamente. Pero eso eso con las transformaciones. Y bueno y con eso ya pueden completar fácilmente la tarea. bueno. Para la última lo único que sería necesario es como tener nuestras variables globales estas de X, Z y R y ver la forma de GL con GLFW como se hace en la captura de teclas. Eso está en el de fractal. Ahí creo que estaba cómo se maneja la captura de eventos de teclado. Y ahí con presionar una tecla ya sería modificar los valores nomás. Eso. ¿Alguien quedó con alguna duda? Bueno, después cuando puedan hacer la tarea que recomiendo que la hagan también me pueden preguntar si tienen alguna pregunta. así que eso chicos si alguien tiene una duda que que la haga ahora o que haya para siempre. O por Slack. O por Slack. Exacto. Ya voy a dejar de grabar.